Todo es tan triste si no hay amor Sabes el silencio que estás en mí, salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada mi piel te reclama cuando tú no estás Que necesito tus besos, tu cal y tu cuerpo y tú no estás, no estás, no estás Y me tristece la realidad de estar amor, de mi soledad Y me estremece el frío de la noche en la habitación y tú no estás Y me morizo entero el recuerdo de tu secreto, de tu pasión Y como un loco le habla a la noche, quiero tenerte, ven por favor Y no hago más que pensar en ti, pensar en ti, amor en ti Y sufro tanto porque no estás, amor no estás, aquí, aquí Sabes el silencio que estás en mí, salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada mi piel te reclama cuando tú no estás Que necesito tus besos, tu cal y tu cuerpo y tú no estás, no estás, no estás Y me tristece la realidad de estar amor, de mi soledad Y me estremece el frío de la noche en la habitación y tú no estás Y me morizo entero el recuerdo de tu secreto, de tu pasión Y como un loco le habla a la noche, quiero tenerte, ven por favor Y no hago más que pensar en ti, pensar en ti, amor en ti Y sufro tanto porque no estás, amor no estás, aquí, aquí Y me tristece la realidad, y me enloquece la soledad Y me tristece la realidad, y estar amor, de mi soledad Todo está triste si no hay amor, todo es oscuro si no existe luz Y me tristece la realidad, y estar amor, de mi soledad Y me estremece el frío de la noche en mi habitación y tú no estás Y me tristece la realidad, y estar amor, de mi soledad Así Para ti Para ti Y me tristece la realidad, y estar amor, de mi soledad Sabes el silencio que estás en mí, salen mis besos de amor, es por ti Y me tristece la realidad, y estar amor, de mi soledad Y me morizo entero el recuerdo, de tus secretos, de tu pasión, amor Y me tristece la realidad, y estar amor, de mi soledad Y no hago más que pensar en ti, pensar en ti, en ti, en ti